¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén súper pero súper bien y hoy vamos a estar reaccionando a Brock Me pidieron que reaccione a caretas virtuales, es del año... de hace cuatro años atrás Es de hace cuatro años atrás y nada, vamos a ver qué nos espera con este video Ya saben que me encanta Brock, así que todo lo que haga es genial Y es que a veces nos esforzamos en aparentar lo que no somos Muy cierto Desayunas con él y el tema no te interesa Y subes a internet fotos del café en la mesa Diles que el cupcake sabe a fresa Cuéntales en Face que te besa que es el rey de su princesa Diles que esta tarde te lo pasarás de cine Y cuéntales la peli mucho antes de que termine Si quieres ver lo sexy que estás con ese rimel Tan fácil como un selfie que los demás opinen No vas al gimnasio tres veces a la semana Si no subes la foto comiéndote una manzana Que vean que te cuidas y piensen Uh, que sana flexiones por la noche y footing por la mañana Enseñale a la gente que tú nunca estás mal Lamentablemente esto pasa en las redes Que uno sube que todo está bien, que todo está perfecto Cuando en realidad no estás bien Quizás tienen una vida de mierda y prefieren mostrar que está todo perfecto Prefieren mostrarse que son fuertes a que son débiles Por miedo a que los juzguen Vaya a saber a qué Pero realmente somos personas y todo el mundo tiene problemas Y pienso que negarlo no es debilidad Caso diferente por un cambio hormonal Que suene convincente tu conciencia social Mostrando tu rechazo contra el maltrato animal Di que cada día tuyo es una aventura Que no conoces nada más que la locura Cuenta que en España tú levantas la cultura Tumbada en la cama leyendo literatura Hazles ver tu queja del amor incompetente A los que en pareja son infieles y se mienten Demuéstrale al mundo tu faceta sonriente Y que cualquier segundo puede durar para siempre Que nadie dude de tu estética las fotos que ven Retoca una con el rétrica que se te vea bien Es muy pero muy cierto Que hoy en día se pueden utilizar los filtros Y no es que esté mal Pero existen demasiadas aplicaciones Donde podés ponerte Modo belleza Ponerte más flaca No sé Millones de cosas Lamentablemente la sociedad nos pinta Que debemos ser Flacas Hermosas Nos pinta No sé Muchísimas de esas cosas Cuando en realidad lo importante Es la persona por dentro Y no tanto lo de afuera La frase filosófica en el Twitter también Porque lo importante es lo que creen Eres transparente Todo te traspasa Basta ver tu cara Para entender qué te pasa Apuesto que la gente Que ahora te ve por foto Se piensa que tu vida Debe ser la flor del loto Keep on clowning Though the ground might shake Just keep on reaching Though the land might break We've come this far Don't you be scared now Cause you can learn to fly Diles lo bueno que estaba ese desayuno El que pediste en una mesa para uno No digas que el cupcake no era fresa Tampoco que fue fake su promesa Porque a nadie le interesa Diles que esa tarde tampoco te fuiste al cine Porque llovía en la puerta que nunca vine Diles que el selfie tampoco sirvió de nada Porque mientras lloraba se te derramaba el rímel Diles que al gimnasio vas cuando te da la gana Que desde la última vez Ya han pasado tres semanas Que vean que te cuidas Y piensen Uh, que sana Mientras que la bebida Te afecta por la mañana Realmente es Durísimo este video La letra Es verdad Uno ve todo lo bonito Todo lo que publican Y Así sea un influencer Un amigo Lo que fuese Pero en realidad Su vida tal vez es una soledad Una depresión No tiene a nadie Para contárselo Y uno quizás muchas veces dice Uy, que buena vida que tiene Cuando en realidad no Pasan cosas En su vida Que uno tampoco se puede imaginar Se cree que el otro Tiene la vida perfecta Señale a la gente Que tú nunca estás mal Pero la depresión Es tu estado natural Muestra tu rechazo Contra el maltrato animal Y abandona a tu gato En esa calle principal Di que cada día Tuyo es una tortura Que no conoces Nada más que la postura Cuenta que en España Tú levantas la cultura Tumbada en la cama Mirándote en la basura Hazles ver tu queja Del amor incompetente Luego di te quiero Al primero que veas enfrente Demuéstrale al mundo Tu faceta sonriente Pero las caretas No duran eternamente Que nadie dude De tu estética En las fotos que ven Retoca una con el rétrica Que se te vea bien Huelga una frase filosófica En el Twitter también Porque lo importante Es lo que creen Quedas con alguien Y estás hablando En Whatsapp Vuelves de la calle Y hablas con él en casa Han puesto que la gente Que ahora te ve por foto Ya sabe que estás sola Y con el corazón roto Increíble A pesar de que son Cuatro años De este video Realmente Qué canciones Más hermosas Qué bello Qué hermoso tema Videoclip Literalmente Tenía razón En todo lo que hacía Solamente Solamente Voy a decir Una sola cosa Que me han dicho Una vez Que te quieran Por lo que eres Y no por lo que quieren Que seas No tengo más nada Que decir Muchísimas gracias A esa persona Que me dijo Que reaccionara A este Bellísimo tema Brock Es Un genio Es un grande Y Nada chicos Tengan siempre presente Esa frase Que Que les acabo de decir Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye